Buenísimo, porque la música es una locura colectiva, ¿cierto, Marce? Es una locura colectiva que nos engloba a todos. Creo que es el arte, la disciplina artística que engloba absolutamente todas las otras disciplinas y nos hace sentir todos bien, ¿no? ¿Y por qué se festeja hoy? En realidad se conmemora la muerte de Santa Cecilia. No sé si es que nosotros lo elegimos o nos elegimos conjuntamente. La música también nos elige a nosotros. De alguna manera somos afortunados. Es un arte muy popular que transita a través del aire. Podemos escuchar música en cualquier situación y es un placer hacerla, es una alegría. Reúne gente, para mí es un gusto tocar con Ariel siempre. Compartir o hacer música es compartir de alguna manera. Y yo, ¿qué te digo, Carlos? Yo soy un afortunado. Yo conocí el mundo, viajé la primera vez en avión a tocar el bajo y he conocido a mucha gente y el momento de felicidad que tengo cuando toco en mi casa, en el sillón de mi casa, es inigualable. Sigue siendo inigualable. Yo traigo, como tallerista, traigo a mis alumnos a que vengan a expresarse, dan sus primeros pasos. Hay otros que dan sus segundos pasos o terceros, pero la idea es eso, que sea un espacio de difusión y que todas las generaciones nuevas o viejas compartan esto. Y ya te digo, la música nos tiene que llevar a unirnos y hacer que este lindo lugar donde vivimos sea más lindo aún.